de la papaya, combate el estreñimiento, la mala digestión y otros. La papaya o lechosa tiene más de 30 vitaminas y minerales esenciales, entre ellas la vitamina A, B y C, minerales como el potasio, hierro, fósforo y calcio. Combate el estreñimiento, puede ser rica en fibra y agua, es excelente para mejorar el funcionamiento digestivo, puede consumir la lechosa en trozos o en jugo. La papaya mejora la digestión, tiene una enzima llamada papaina que rompe los alimentos, proporciona una piel luminosa, mantiene el cutis sano y con aspecto joven por sus contenidos de vitamina E, C y betacaroteno. Ayuda al sistema inmunológico, estimula la regeneración de tejidos y conserva un aspecto sano en el pelo, protege contra el cáncer de próstata a los hombres jóvenes. Previene enfermedades de la visión, en especial la degeneración macular y el glaucoma. La papaya tiene propiedades laxantes y desintoxicantes, para ayudarnos a eliminar las toxinas y los residuos que se acumulan en el intestino. Mejora la salud ósea, la papaya contiene vitamina K, esta actúa mejorando la absorción de calcio y reduciendo la excreción urinaria del mismo. Revierte el desarrollo de cáncer de colon, según un estudio realizado en una población japonesa, por sus contenidos de betacaroteno, un grupo significativo de pigmentos antioxidantes. De ahora en adelante, asegúrate de comer una taza de papaya por la mañana y verás como tu salud se verá beneficiada, por sus múltiples propiedades, en especial porque contribuye a eliminar toxinas. Si esta valiosa información te fue de ayuda, suscríbete al canal.